Trata de acortar distancia los periodistas de Castillo, Juan Juan Ramos jugaba con Beatriz Palmeo, con el número 7 a la pala, la reportera de la Televisión Canaria, del programa Todo Goles, Beatriz Palmeo. La atención, porque cada punto de marcar, los periodistas tienen feños, pero Sergio Alamonesa consiguió hacerse con el talón, evitando así el peligro. Ataca el equipo con el equipo de Pedrito, que gana por 4 goles a 1, y ahora está jugando el equipo aliado por fuera de juego.